Chilvancingo Rumbo a mi tierra natal Ahí se ven muchas montañas Y su lindo cañaveral ¡Ay, la la! ¡Ay, la la! ¡Ay, la la! ¡Qué lindo es! ¡Ay, la la! ¡Ay, la la! ¡Ay, la la! ¡Qué lindo es! Entrando por petaquillas También de Pechicotlán Ahí se ve San Miguelito Y lo hermoso de Mochitlán Entrando por petaquillas También de Pechicotlán Ahí se ve San Miguelito Y lo hermoso de Mochitlán ¡Ay, la la! ¡Ay, la la! ¡Ay, la la! ¡Qué lindo es! ¡Ay, la la! ¡Ay, la la! ¡Ay, la la! ¡Qué lindo es! Llegando a Kechultenango Quien con los Lipa verás ¡Ay, la la! ¡Ay, la la! ¡Ay, la la! ¡Ay, la la! ¡Qué lindo es! A todos mis paisanos De Albertito Coloclipa Es bonito azul y azul Por sus balnearios que tienen Lo arrullan los visitantes Y los arrieros que vienen Es bonito azul y azul Es bonito azul y azul Por sus balnearios que tienen Lo arrullan los visitantes Y los arrieros que vienen ¡Ay, la la! ¡Ay, la la! ¡Ay, la la! ¡Qué lindo es! ¡Ay, la la! ¡Ay, la la! ¡Ay, la la! ¡Qué lindo es! Adiós Santa Fe y los Sauces Y a los pueblos más cercanos Ya cantamos la chilena Para todos mis paisanos Adiós Santa Fe y los Sauces Y a los pueblos más cercanos Ya cantamos la chilena Para todos mis paisanos ¡Ay, la la! ¡Ay, la la! ¡Ay, la la! ¡Qué lindo es! ¡Ay, la la! ¡Ay, la la! ¡Ay, la la! ¡Qué lindo es! ¡Sopa! ¡Gracias!